El líder de la derecha española parece estar perdiendo los estribos. ¿Qué coño tiene que pasar en España? En medio de la guerra fratricida en Génova por el liderazgo del Partido Popular madrileño, contra Díaz Ayuso, Casado no pierde tiempo en ridiculizarse. El líder del PP alardeó de lo mucho que viaja por Latinoamérica, un periplo frenético, le llevó a recorrer la pasada semana hasta cuatro países del continente, mencionando el pequeño detalle, que él, a diferencia de Pedro Sánchez, lo hacía sin Falcón. La obsesión de Pablo Casado por el Falcón, el avión trirreactor a disposición de Casa Real y del presidente del gobierno, alcanza el delirio. Yo estuve la semana pasada en cuatro países del cono sur, sin Falcón, claro, en vuelo comercial, en low cost, y todavía uno de los días estuve en cuatro países. Desayuné en Uruguay, comí en Paraguay, cené en Argentina y dormí, a las tantas, en Chile. Evidentemente, las redes se han acordado de Casado y ha sido carne de burlas. Repite conmigo, Pablo Casado. No soy presidente, no soy presidente, no soy presidente. Lo mismo Pablo Casado piensa que Rajoy y Aznar no usaban el Falcón y que viajaban en patinete eléctrico. Es lo que tiene no ser presidente del gobierno. No tienes Falcón porque has perdido dos veces contra Sánchez, Pablo. Lo suyo y lo de su partido es el desfalco más bien. El Falcón del Ejército del Aire como debate político es absurdo. Lleva en servicio desde 1988, puede que incluso esté obsoleto. Lo han usado todos los presidentes. Y lo seguirán usando, porque es una necesidad. Por seguridad, por agenda y por rango. Como en todos los países. Si comienza a asumirlo, es decir, si subiera a esta tribuna y dijera Hola, soy Pablo Casado, he perdido cinco elecciones en un año. No es que para menos duda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!